Son 7, 8 organizaciones que firmamos este tipo de convenios que vamos a trabajar en forma conjunta por bien de los adultos mayores, o sea, poner en alto al ser humano. Estamos trabajando en un plan estratégico, en un FODA de profesionales, de socios, con los familiares para brindar una mejor calidad a los residentes que tenemos en nuestra institución. La verdad es que la universidad viene trabajando desde hace varios años puntualmente con esta cooperativa. En principio, a partir de un foro realizado en el año 2017, ahí coincidimos en una serie de aspectos a abordar desde una mirada integral. Y desde el año 2018, ya de manera sistemática, la cooperativa integra la Comisión de Economía Social y Solidaria, que depende de la Secretaría de Extensión, y además con ellas hemos trabajado en un programa de la SPU que se llama Un Larco Opera. Nosotros queremos estar presentes desde la universidad para firmar un convenio de trabajo conjunto, para también acompañar todo lo que es la economía social en nuestra provincia, y además participar activamente de las capacitaciones, de la mirada de oficio que nosotros incluso venimos teniendo en todo lo que es la formación en el cuidado de los adultos mayores, en todo lo que es el trabajo de visibilidad de las problemáticas de los adultos mayores, que hoy tienen un lugar puntual y específico en nuestra provincia, y que requiere también un acompañamiento de políticas públicas, un acompañamiento de la formación profesional, de la formación técnica, de pensar en proyectos de investigación y de extensión, y sobre todo de hacer visible esta mirada cooperativa que es importante en un sector que tanto lo necesita.